El Gobierno Nacional firmó un decreto en el que se estableció un nuevo incremento para el salario de los congresistas en Colombia. Este documento fue firmado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, el director administrativo de Función Pública, César Augusto Manrique, y el presidente Gustavo Petro. En el documento se puede leer que a partir del 1 de enero del 2023, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en 7.26%. De acuerdo en el decreto 24.05 del 2022. Así las cosas, este aumento salarial del 27,26% sería para los funcionarios del Capitolio Nacional. Finalmente, es importante mencionar que la senadora Paloma Valencia transmita un proyecto de ley en el Congreso de la República que busca reducir el salario de los legisladores y altos funcionarios del Estado, incluyendo el presidente. Gracias por ver el video.